Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, en la costa de Ecuador, frente al Océano Pacífico, en la cordillera de los Andes, en la selva amazónica y que además ha trabajado en Rusia, en la zona ártica, donde era o nacía cuando nacía la Federación de Rusia, estamos hablando de los 92 al 97. Bien, con toda esta experiencia de vida, de haber nacido, de haber curado gente, de haber tratado, de investigar plantas medicinales, la historia, la geografía de estas regiones del planeta y de haber tenido contacto directo, personal, palpable con población de estos lugares. Puedo decir entonces que nosotros en este momento, el continente latinoamericano está enfrentándose a una próxima guerra llamada la guerra migratoria con Estados Unidos y a su vez el continente europeo se está enfrentando también a una guerra migratoria fundamentalmente con las ex-colonias en África y las ex-colonias en Medio Oriente. Este enfrentamiento que se está viviendo en el continente americano es muy importante porque significa la posibilidad cierta de que Estados Unidos pueda perder una de las más importantes guerras en el continente americano y esta derrota en una de esta guerra en el continente americano, en su propio terreno, en las fronteras de ese país, sea y signifique el fin del modelo de sucesión presidencial fundamentalmente en el que ya los migrantes de los Estados Unidos no tienen chance, no tenían chance. En este momento Estados Unidos está a punto de poner en la presidencia de ese país a la hija de dos migrantes, el uno de Jamaica y el otro de la India, el padre de Jamaica, la madre de la India que tienen una hija, Kamala Harris y que es la que posiblemente llega a ser la primera presidenta mujer y la primera presidenta mestiza del continente americano, norteamericano, de Estados Unidos. Entonces una vez que ya entendemos lo que está pasando tenemos el gran problema de que en esta próxima disputa electoral en Estados Unidos que estamos en vísperas de que suceda el 4 de noviembre, el 5 de noviembre de este mismo año Donald Trump, que es el hombre que va a generar la guerra entre Estados Unidos y América Latina que ya la originó, que ya la creó esa guerra al pretender crear un muro entre Estados Unidos y México y que promete que cuando él llega a la presidencia será impenetrable además promete la expulsión de los migrantes ilegales, en su mayoría latinoamericanos a los que ya en sus pasadas elecciones calificó de narcotraficantes, ladrones y violadores como una raza inferior porque él es blanco, de origen germánico árido su padre era alemán y entonces él se considera parte de la raza superior del planeta que ahora en estas olimpiadas estamos dándonos cuenta de que ya no lo es resulta que en las olimpiadas de 1936 cuando las hizo Hitler claro, todas las competencias las ganaban los blancos porque no había una mayor cantidad de negros, asiáticos, africanos y demás países que participaran pero en la carrera de 100 metros, ustedes recordarán que era la prueba estelar la ganó Jesse Owens un negro norteamericano eso hizo que Hitler ni siquiera quisiera entregar el premio sino que abandonó el estadio hoy este presidente ario, germánico, blanco que quiere ganar las elecciones de Estados Unidos a pesar de ser un estafador del estado de Nueva York de ser un violador de una mujer de ser de intentar un golpe de estado en ese país a pesar de todo eso inclusive de esconder información confidencial de la Casa Blanca en su casa hoy este presidente que tiene todas las posibilidades de ganar va a significar el punto de partida de una guerra entre América Latina y Estados Unidos en esta guerra de América Latina con Estados Unidos el problema fundamental es por qué fracasa la política norteamericana en América Latina pero tiene un éxito extraordinario en Europa y tiene un éxito extraordinario en Japón en Corea y en los países del sudeste asiático a pesar de que pierde la guerra en Vietnam finalmente Vietnam termina convirtiéndose en un país de lo que se llama capitalismo de Estado como lo es China China también deja de ser un país comunista y se convierte en un país capitalista de Estado donde el Estado es capitalista lo mismo que Vietnam y entonces Estados Unidos triunfa con su capitalismo en Asia como capitalismo de Estado y triunfa en Europa como capitalismo europeo este capitalismo que se llama monárquico parlamentario democrático parlamentario en los dos países Italia Alemania en los tres países Italia Francia y algún otro de la Europa del Este bien entonces la pregunta fundamental ahorita es ¿por qué triunfa en Europa y fracasa en América la política internacional de Estados Unidos? Fundamentalmente el fracaso se debe a que Estados Unidos se convierte en el mayor proveedor y generador de tecnología y en América Latina no existían centros educativos ni una población con la capacidad previa es decir con conocimientos con universidades con sistemas educativos que pudiera asimilar los avances tecnológicos norteamericanos y que podía producir productos industriales como por ejemplo si lo hizo Alemania si lo hizo Francia si lo hizo Japón si logró hacerlo con Corea donde estuvo el fracaso es en que la población de América Latina era una población fundamentalmente de campesinos en su mayoría analfabetos y que el sistema educativo en América Latina era extremadamente deficiente ante esta situación no pudo hacer transferencia tecnológica hacia América Latina y esta fue la clave del fracaso pero además porque convirtió a América Latina en proveedor de materias primas mediante un sistema de sobreexplotación de la naturaleza y de los seres humanos latinoamericanos malos salarios gobiernos dictatoriales endeudamiento externo sobreexplotación de la naturaleza todo esto condujo a que América Latina finalmente se convirtiera en el lugar más desigual del mundo donde millones de millones de seres humanos son extremadamente pobres y muy pocos de esos pro norteamericanos de esos aliados de Estados Unidos de esos comerciantes banqueros terratenientes industriales se convirtieron en ultra ricos están entre los más ricos del mundo por ejemplo en el caso de Ecuador el actual presidente de Ecuador es hijo de el mayor exportador de bananas del mundo y este señor mayor exportador de bananas del mundo es un multimillonario latinoamericano y su hijo es ahora el presidente de Ecuador entonces esta desigualdad es la que generó el gran problema que ahora está viviendo con las olas migratorias que se atreven a cruzar el tapón del Darien el lugar la selva más difícil del mundo se atreven a cruzar Centroamérica y México la región más violenta del planeta y se atreven a cruzar el río grande y los desiertos de Estados Unidos la región más vigilada y al mismo tiempo más temible del continente americano en su trayectoria ¿cómo es posible que inclusive haya niños de brazo mujeres embarazadas menores de edad niñas jóvenes adolescentes mujeres solas que se exponen a toda clase entonces en este momento ese es el gran problema que tiene fundamentalmente el fenómeno migratorio de América Latina pero además existe un problema de religión y un problema de idioma que son los elementos fundamentales mediante el cual y el problema de raza raza religión e idioma mediante el cual los latinoamericanos somos separados somos discriminados en Estados Unidos nosotros los latinoamericanos somos descendientes de el primer imperio transoceánico del mundo el imperio español este imperio español descubrió el océano atlántico descubrió el océano pacífico descubrió el estrecho de magallanes y además descubrió el río amazonas exploró los andes se extendió desde california hasta la patagonia y en todo ese lugar no creó fronteras era posible ir desde california hasta la patagonia en barco porque era muy difícil no había caminos pero creó la mayor cantidad de caminos utilizó los mismos caminos de los incas y así todo este formidable imperio que introdujo la primera moneda global del mundo el doblón o el octavo de plata y esta primera moneda global del mundo también fue acompañada de la primera religión global del mundo la religión católica y esta primera religión global del mundo la religión católica fue la religión que emergió de la caída del imperio romano y que hasta el día de hoy tiene como sede donde fue la capital del imperio romano roma roma ahí está una pequeña ciudad que es el país más pequeño del mundo llamado el vaticano y ahí está el papa esta religión donde la primera llegó a ser la religión más exitosa del mundo tiene hasta ahora 1200 millones de seguidores y esta religión tuvo éxito porque fue la primera religión del planeta tierra que se opuso a la esclavitud a pesar de que en la conquista de América los jesuitas traicionaron al principio fundamental contra la esclavitud que fue la razón por la cual los cristianos se enfrentaron al imperio romano se enfrentaron a los vikingos se enfrentaron a los musulmanes se enfrentaron a los mongoles porque todos estos otros grupos humanos practicaban la esclavitud entonces la primera religión del planeta tierra que se opone a la esclavitud es la religión católica y esa es la razón del éxito de la religión católica en el planeta tierra pero al llegar a América los españoles que no traficaban negros desde África hacia América sino que traficaban negros desde Cuba desde República Dominicana y desde sus islas del Caribe hacia Estados Unidos hacia Venezuela hacia Colombia hacia Ecuador inclusive llegaron a traer esclavos a esmeraldas que eran de origen portugués de la zona del sur de África de la costa occidental de África en cambio trajeron al chota los negros de la zona de centro de África del río Congo y así traficaron y rompieron con la consigna de la iglesia católica que era no a la esclavitud finalmente esta religión que se expande por todo el planeta gracias a este principio de no a la esclavitud de luchar contra la esclavitud hace es la que ahora mueve a millones de latinoamericanos hacia Estados Unidos y la que les ampara cuando logran cruzar la frontera o en el lado de mexicano esta religión entonces se convierte en un enemigo de Donald Trump se convierte en un enemigo de los republicanos de los Estados Unidos que pretenden restaurar la supremacía blanca porque la mayor parte de latinoamericanos son mestizos o mulatos ¿por qué? porque cuando los españoles llegaron a América trajeron las pestes y trajeron el machismo las pestes mataban fundamentalmente a las a los hombres hasta el día de hoy las pestes nos afectan más a los varones que las mujeres y las mujeres y para repoblar después de semejantes masacres lo mismo que las guerras en las guerras morían más hombres que mujeres para repoblar estas zonas devastadas por la peste y por las guerras de conquista los españoles fueron tuvieron y repartieron hijos a diestra y siniestra en América Latina pero además los españoles trajeron el machismo y una cultura feudal llamada el derecho de piernada mediante el cual el terrateniente tenía derecho a tener relaciones con las vírgenes y con las que tenían su primera menstruación y con las mujeres que se querían casar tenía que tener la primera cita de esas muchachas y de esas mujeres y esa fue la razón del mestizaje que se expendió especialmente en las zonas andinas donde estaban las la mayor parte de la población indígena que no que resistió a las pestes en tanto que en la población costera de América donde las pestes se propagaron terriblemente las mismas mujeres buscaron a los españoles para poder tener hijos a tal punto que cuando Guayaquil se funda con sólo 25 hombres dirigidos por Francisco de Orellana el mismo conquistador que descubrió el río Amazonas al año tenían mil hijos esos 25 españoles porque las mujeres buscaban fertilidad o fecundarse con los españoles debido a que en ese tiempo no existía el seguro social el único seguro que tenían para llegar a la vejez eran los hijos los hijos eran los que les iban a proteger y cuidar en su vejez a las mujeres y a toda la familia esto fue la razón de que se propagara el mestizaje este mestizaje